La CREACIÓN Gloria a Dios, aleluya Pues sí, Dios nos lo confirmaba, amén La administración, Dios es el Creador, Dios es el Dador de la vida, amén De lo que está en el cielo, se lo vio De lo que está en la tierra, usted lo leyó De lo que está debajo de la tierra, usted lo leyó Nosotros no somos Creadores de nada Nosotros no somos dueños de nada No somos dueños ni de nosotros mismos Pero nos gusta, ¿verdad? Nos gusta adjudicarnos, ¿verdad? Logros, títulos, nos gusta adjudicarnos Cosas que verdaderamente nunca podríamos explicar la razón de su existencia, amén Porque tu misericordia va a estar siempre presente, amén Y tenemos que entenderlo así, hermanos, amén Porque en el principio Dios lo creó todo perfecto, amén Porque en el principio, dice la Escritura, creó Dios los cielos y la tierra, amén Pero después en el verso 2, dice que la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía, así dice la palabra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, amén ¿Cómo está eso? ¿Cómo puede ser que Dios, verdad? Haya creado algo en desorden? ¿Usted cree que Dios crea algo en desorden? No, no es así ¿Fueron devastados por el orden, amén? Por el desorden o por el orden, amén? Que se convirtió en desorden, amén Solamente hubo alguien que pudo generar ese desorden, amén Dios creó, dice la palabra Dios creó en un principio la tierra perfectamente ordenada Amén Dios creó la tierra ordenada, ¿por qué? Porque su propósito no es que algo creado de Él Venga a estar, a estar en un desorden Y a ser vacío Nunca va a ser de Dios algo que venga en desorden, hermano Amén Dice la palabra en el nombre de Jesús Ahí en Lucas 10, 18 Dice Y les digo Yo veía a Satanás Amén Yo veía a Satanás Dice en el Evangelio según San Lucas Capítulo 10, verso 18 Caer del cielo como un rayo Amén ¿Qué pasó cuando cayó Satanás y sus secuaces? O Satanás y los ángeles que le creyeron Al caer a la tierra ¿Qué pasó, hermanos? Desordenaron todo Vinieron a crear el caos en la tierra A dar muerte a todo lo que estaba vivo A desordenar todo lo que estaba ordenado Amén Nos dice la palabra en el nombre de Jesús Amén Que Jesús les dice así, ¿verdad? Les dice a sus discípulos Les dice Yo veía a Satanás caer como un rayo Como un rayo Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo Amén Amén 1.9 Entonces nosotros vemos Que al haber tanto desorden ¿Verdad? Porque dice la palabra que había mucho desorden Amén Al haber tanto desorden Dios creó, ¿verdad? Dios creó al hombre también A imagen y semejanza de él Dios creó al hombre, ¿verdad? Una identidad perfecta Dios creó al hombre, ¿verdad? Para que de una u otra manera hiciera la voluntad de él La situación es esta Si en el principio Dios creó los cielos y la tierra Perfectamente Y hubo alguien que vino a desordenarlo todo A vaciar la tierra y a sembrar las tinieblas sobre la tierra Entonces también Así como Dios creó al hombre A imagen y semejanza de él Perfecto lo creó, hermanos También vino alguien a la vida del hombre Amén A robarle la bendición A robarle la promesa Amén ¿Por qué? Porque el hombre se lo permitió El hombre permitió que Satanás entrara en su vida A desordenarlo todo A vaciar todo lo que había en él de Dios Hasta hoy Usted y yo lo podemos ver El mundo está desordenado El mundo está vacío de Dios La mayoría de la gente no quiere nada con Dios Prefiere vivir en ese desorden Porque cuando vivimos nosotros en el orden de Dios Entonces tenemos que vivir bajo mandamientos de Dios Amén Amén, amén Cuando nosotros queremos ordenar todas las cosas Entonces nos va mal Cuando nosotros queremos ordenar todas las cosas Lo único que queremos hacer es justificar Amén El desorden Que no queremos que nada ni nadie ordene nuestras vidas Y nos conviene Porque tal vez decimos Todavía tengo fuerza para seguir en este desorden El desorden que hay todavía en mi vida O el desorden que puede estar todavía en mi corazón Señor Señor Yo te pido ¿Verdad? Humillado delante de ti Que lo empieces a acomodar Empieza a recrear en mi tu presencia Empieza a recrear en mi corazón Son el santuario caído que está en mi corazón Empieza a darme de nueva cuenta de instrucción Señor Porque cuando usted y yo venimos a la presencia de Jesucristo Así veníamos hermano Desordenados y vacíos Así veníamos Pero Dios no nos creó así Dios no nos creó así Amén Dios Nos dio la oportunidad De que viniéramos ante su presencia Viniéramos como viniéramos Pero simple y sencillamente Para nunca más volver A permitir que Satanás Entrara a nuestro corazón A volverlo a desordenar todo Amén O no amén Y usted y yo tenemos que entender Que hay algo que Dios hizo Y eso que Dios hizo Al ver que las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra Dios miró ¿Verdad? Que era tiempo de reacomodar todas las cosas De recrear todas las cosas Amén ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios Se paseaba sobre la faz de las aguas Amén El Espíritu de Dios se paseaba Dice la palabra Usted y yo tenemos que entender Que como somos la obra de sus manos Tenemos que permitir Que el Espíritu de Dios Amén Siga ordenando todo Lo que está en nuestro corazón Amén Si no lo hacemos Entonces Amén Todavía estamos En esas tinieblas Todavía estamos ¿Verdad? Bajo la opresión del enemigo Todavía estamos Con el trono O el altar de Dios destruido Todavía estamos Amados Con una apariencia de piedad O con fe fingida Déjame decirte algo En el nombre de Jesús Dios quiere que usted y yo Cada vez más Amén Cada vez más Nos podamos estar rindiendo Hacia su presencia Hacia su presencia Amados ¿Para qué? Para que todo en nuestro corazón Sea ordenado Hay una forma Hay una forma de ordenarlo todo Lo decíamos en un principio Y no es con métodos humanos Amén No es con tu sabiduría Ni con mi sabiduría Amén No es que tú contrates No es que tú contrates O que le pagues Al psicólogo más prestigiado Del mundo No, 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 no No es que tú le pagues ¿Verdad? A la persona Que tal vez te puede cambiar El rostro Si estás inconforme De tu cara No es que tú le pagues ¿Verdad? A alguien que puede alterar tu cuerpo Porque estás ¿Verdad? Estás ¿No estás contento con él? No, no es eso hermano No es eso No es decir Cuando yo tenga Yo me voy a cambiar esto Yo me voy a peinar acá Yo voy a No, no es eso Es cuestión De reconocer Que el único Que puede ordenarlo todo Perfectamente Es Jesús Dios mirando el desorden Y como buen padre Dice la escritura Amado En el nombre de Jesús En el verso 3 Amén Dice en el verso 3 Y dijo Dios Sea la luz Y dijo Dios Sea la luz Y cuando Dios habla Amén Algo sucede Amén 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 Por eso cuando te profetizan Yo lo tomo Aunque no me guste Yo lo tomo Porque si Dios Está hablando Amén Y no lo tomo en cuenta Endurezco mi corazón Amén Endurezco mi service Amado Gloria a Dios No quita el tiempo No quita el tiempo En ocasiones Ni para arrepentirme Y libreme Dios Amén Y nosotros tenemos Que entender Que al ver Dios El desorden Que había en la tierra Lo ordenó todo Y a un Dios Y a un Dios Al ver el desorden Que hay en el ser humano Lo va a ordenar todo Diga conmigo ¿Cómo? ¿Cómo? Enviando la luz Que es Jesús Amén Amén Así dice Dios Dios sabe Cuando Dios habla Algo nace Algo es creado O algo es restaurado Amén 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 Si no tenemos el sentir Si no le damos lugar a él A que él venga Y reacomode todo Dígame una cosa Le pregunto algo Yo me lo he preguntado Muchas veces ¿A quién No Le gusta Que lo saquen De las tinieblas? ¿A quién? Líbranos Dios En el nombre de Jesús Amén Pero aún yo Yo y usted Tenemos que entender algo Amén Él siempre está dispuesto Él siempre está dispuesto A que usted y yo Le demos la oportunidad De ordenarlo Todo en nuestra vida Amén En nuestros corazones Amén Que no estemos por ahí inquietos Que no podemos dormir Que no estemos por ahí inquietos ¿Verdad? Que estamos por ahí ¿Verdad? Este como que esperando ¿Verdad? A ver qué sucede Con la incertidumbre De que venga la consecuencia De nuestra desobediencia De nuestro pecado De nuestra obstinación De nuestra iniquidad Que no estemos así Que simplemente Podamos decir Él habló Y vino a mí la luz Y me sacó De las tinieblas Amén, amén Él habló y dijo Sobre este que se humilla Sobre esta familia Que se humilla Sobre este joven Sobre este joven Que se quebra Que su corazón Está contrito Y humillado Alante de mí Sobre esta iglesia El taller del maestro Sea la luz Amén Gloria a Dios Pero en ocasiones Buscamos Otros beneficios No hay mayor beneficio Que la luz De Dios En nuestra vida Amén Pero recibiréis poder Dice la escritura Cuando haya venido Sobre vosotros El espíritu De Dios Y me seréis la luz O me seréis testigo Dice Y me seréis testigos Y en ocasiones Queremos ser testigos Amado Pero sin La luz de nosotros Lo único que hacemos Amado Cuando excluimos A Dios De nuestra vida Y no dejamos Que la luz de Dios Venga a nuestros corazones Mientras más Queremos alumbrar A alguien Más Lo vamos Echar A perder Porque ni usted y yo Sabemos como funcionan Las personas Pero el Espíritu Santo Si lo sabe Porque es el único Que los puede convencer Para que vengan A los pies Del Maestro Amén Para que vengan A los pies De Jesucristo Es el único El Espíritu Santo Amén Amén Ya cuando están aquí Lo único que tienen que hacer Es redarguirles Pero alguien está ahí Clamando Rogando Para que la luz En ese lugar Para que la luz En esa persona Para que la luz En esa familia No se apague Jamás Que Jesús sea el Señor Al cual rinden Una genuina Adoración Jesús mismo Amén Por eso dice la palabra En el verso 4 Y vio Dios Que la luz Era buena Y que dice La palabra Cuando Dios ve Que algo es bueno Para sus hijos Siempre 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 hay una separación Siempre hay una separación Amén 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 Y cuando nosotros Le permitimos a Dios Que haya esa separación Tenemos que romper Nuestras relaciones Nuestras relaciones Con Satanás Y sus ángeles cabidos Y sus maquinaciones Y sus obras Porque dice la palabra Que cuando usted y yo Dejamos Que la luz Entre en nuestro corazón Él se para La sobra Que el diablo De nosotros Y Dios miró Que era bueno Y se paró Dice la palabra Dios es la luz De las tinieblas Porque La luz y las tinieblas No tienen comunión En nada hermano Amén No se puede servir A dos amos Amén Porque vamos A aborrecer a uno Y vamos a amar a otro Usted y yo Tenemos que amar a Dios ¿Por qué tenemos que amar a Dios? Porque Él nos amó primero Porque Él dio su vida Por usted Y por mí Satanás no lo dio Satanás quiere arrebatarnos Esa vida Satanás quiere nutrirnos Con los reinos De esta tierra Para robarnos La adoración Que le pertenece A Dios hermano Pero usted y yo Para eso estamos aquí Para entender Que las maquinaciones Del enemigo No son suficientes Para opacar La luz Que viene del cielo Amén Amén Por eso dice la palabra En el nombre de Jesús En el Evangelio Según San Lucas Capítulo 16 Verso 13 Dice Ningún siervo Miren lo que dice Ningún siervo 16 13 Dice la palabra En el nombre de Jesús Amado Ningún siervo Puede servir A dos Señores Porque aborrecerá Uno Y amará Al otro Amén Si yo No dejo que la luz Que es Jesús Esté en mi corazón Entonces Le estoy dando Una gran muestra De aborrecimiento Un saludo